Buenas tardes, bienvenidos a este programa México a través de sus canciones. Los compositores de ayer, hoy y siempre, muchas gracias que me ayudan. Hoy un palomazo, la verdad, pero no tanto, porque el día de hoy, quien no hace… ¿Cómo se llama esto? Ya me atoré, ya me trabé. Hoy nos acompaña el señor Álvaro Carrillo, bienvenido don Álvaro, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, encantado otra vez de estar con ustedes y que me den esta oportunidad de estar con su audiencia. Un honor. Y hoy, pues de placer en mes, porque es un aniversario más de mi papá. Todavía hay una duda, bueno, hay una confusión. Muchos medios de comunicación están diciendo que mi papá nació en 1921, que cumpliría 92 años. No, nació dos años antes, lo que pasa es que antes, allá en la Costa Chica, de donde es él, no había registro civil. Entonces, quienes llevaban los nacimientos, ahí el postrevolucionario, era la iglesia católica. Sí. Y muchas veces registraban al niño ya cuando tenía dos años de edad, porque pues tenían que llevarlo hasta donde tenía que registrarlo en la ciudad. Pero bueno, mi papá nació en 1919, cumpliría 94 años. Y nació, ¿en dónde nació su papá? Cacahuatepec, Oaxaca, cerca de Pinotepa Nacional. Se llama así porque, no porque sea de Cacahuates el cerro, sino porque en Mixteco, que es la zona mixteca, en Mixteco, Cacahuatl significa cacao, y es un cerrito hermoso de cacao. Muy bien, pues estos datos biográficos nos están dando pauta para conocer la música, la música de su papá. La semana pasada, yo a Armenta nos había ya adentrado, junto con usted, a los géneros musicales que su papá exploró cuando era muy joven. Uno de ellos, me acuerdo muy bien, era la chinela. Chilena. Chinela, chilena. No, sí, sí, está bien. Bueno, les voy a explicar brevemente cómo es que suceden algunos ritmos en el sur de nuestro país. Son, vienen de Sudamérica. ¿Y por qué? Hubo una época ya por 1890, y quién sabe qué. En la época de los vaqueros, para que sepan los chavos de secundaria. En la época de los famosísimos vaqueros, y de lo, de, de, pues ya no era el viejo oeste, ya era el nuevo oeste. Cuando se empezó a colonizar más California, fue cuando hubo una fiebre de oro. Descubrieron que había oro en los ríos de California y en algunos cerros de California. Entonces, hubo un movimiento de mucha gente que quiso ir a California, pues hacerse rico, y se llamó la fiebre de oro de California. Y no hubo, este, excepción en América. Entonces, varios barcos chilenos y argentinos, colombianos, peruanos, este, de toda Sudamérica, venezolanos, se embarcaron hacia California para llevar a gente que quería vivir allá y hacerse rica. Algunos eran gente rica que podía pagar esos viajes, otros iban de polizón, que es un polizón el que viaja de gorra. Así como los que hay en camiones que ya no sé si existan, pero que viajábamos de mosca. Sí, claro. Eso es un polizón, un polizón viajaban escondidos en, este, en el lastre del barco. El lastre es un, abajo los barcos siempre tienen un peso para que no se volteen, ¿no? Sí. Siempre tienen, eso se llama lastre, y ahí se escondían los polizones y se venían a América, pero muchos de esos barcos no sabían que por la zona de la costa chica de Oaxaca, que es el Pacífico, Oaxaca, Guerrero, y parte de Michoacán, la costa grande. Sí. Hay un gran banco de arena, o sea que puedes meterte al mar muy lejos y te sigue llegando el agua aquí, ¿no? Entonces hay huancos de arena muy grandes y de corales y hay muchos barcos que se encallaron y la gente que venía de Sudamérica se bajó y se enamoró de esa zona, porque es una selva muy hermosa y hay mucha agua, muchos ríos. Hay mucha gente de sangre negra, nosotros somos afromestizos, porque también muchos de los negros que se llamaron rebeldes o cimarrones de los españoles, se les escaparon a los españoles de aquí del DF y se fueron a vivir allá porque se parecía mucho. Bueno, total que ya se empiezan a… llegan los chilenos, llegan los peruanos, llegan los argentinos, llegan… y se quedan algunos de ellos a vivir ahí y transmiten su música y entre la música que venía, venía una música que se llama Zambacueca, que se la pelean entre los chilenos y los peruanos. Yo todo esto lo leí, no crean que se los estoy inventando, lo leí por el ingeniero Aguirre que en 1959, un ingeniero de allá de la Costa Chica, se fue hasta Sudamérica a investigar cómo venía la chilena a México. Bueno, total que la Zambacueca es un ritmo que se baila y de repente como en las bombas yucatecas, bailan, bailan, bailan y de repente se corta la música, alguien dice un verso y vuelve la música y siguen bailando. Pero es muy cadenciosa, muy lenta. Y aquí en México los negritos y los mixtecos mexicanos la cambiaron y la hicieron más rápida, la hicieron más ágil, es cantada y además se dice en los versos. O sea que la hicieron… y aquí ya no se llamó Zambacueca, se llamó chilena. Y ese es el género musical que primero exploró su papá. Sí, cuando era chico su papá, mi abuelo, quería que mi papá trabajara en las tierras como agricultor, como todos los agricultores tenían hijos para que trabajaran, entre otras cosas. Y mi papá le gustó la lectura, le gustó más el estudio, entonces mi abuelo lo que quería que mi papá trabajara en el campo. Y claro. Y para eso, entonces le quitó todos los domingos y todo lo que le daba de dinero para que él se obligara a trabajar en… Pero mi papá lo que él quería era estudiar. Entonces lo que hizo fue, agarró y convenció a mi abuela para que con 35 centavos le compraran una guitarra en el mercado, de ahí de Pinotepa. Y con esa guitarra él empezó a escribir sus primeros coplas. ¿Qué son coplas? Son versos como los que canta, por ejemplo, los veracruzanos que van de mesa en mesa y te van inventando una canción según como te ven, si eres gordito o blanco, etc. Este, sí, o si vas vestido de azul o de rojo. O con la corra. Sí, o con la corra. Sí, entonces ellos te inventan algo espontáneo que se llaman coplas. Y mi papá empezó a hacer coplas, pero no con música veracruzana, sino con chilenas, que es lo que es la música roja. Bueno, les voy a contar una que se hizo muy famosa, que ahorita es la chilena que representa a la costa chica dentro de la guelaguetza. La guelaguetza significa compartir, y ahí compartían todos los pueblos oaxaqueños, que son muchos, pero ahí generalmente son 26 los que comparten su música. Y esta chilena se hizo famosa, mi papá la inventó, se llama Pinotepa y se la dedicó precisamente a la ciudad. A ver si me sale, es el ritmo, este ritmo es así. Muy zamba cueca. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando. Viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando. Viva la costa con Pinotepa. Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica, con tu mirada ardiente eres playera y eres bonita. Con tu alma provinciana eres sultana de costa chica, con tu mirada ardiente eres playera y eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando. Viva la costa con Pinotepa. Viva la costa con Pinotepa. Pues bien, ya me despido, con mi guitarra me voy cantando. Ahí dejo la chilena, pa' la morena que estoy amando. Pues bien, ya me despido, con mi guitarra me voy cantando. Ahí dejo la chilena, pa' la morena que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando. Viva la costa con Pinotepa. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando. Viva la costa con Pinotepa. Híjoles, don Álvaro, tengo que platicarle que tengo la fortuna de conocer Pinotepa Nacional y cuando uno llega a esa pequeña ciudad, no puede uno menos que añorar esas construcciones que ya no se ven tanto, esas viejas casas de Texas. Porque ahora, bueno, la ciudad tiene ya sus edificios más modernos y todo eso. Pero cuando uno va a las calles aledañas, se alcanza a ver ese tipo de casas. Pinotepa no está tan cerca de la costa, según mi experiencia, hay que subir un poquito. No, está, sí hay una playa, bueno, sí, está a 25 kilómetros de la costa. Aquí les voy a explicar algo muy, muy importante. Hay dos costas divididas por Acapulco. Es la Costa Chica y la Costa Grande. De Acapulco hacia Michoacán, esa es la Costa Grande y así le llamaron los españoles, porque la montaña termina en el mar, es una tierra alta que termina en el mar. Y la Costa Chica, le llamaron los españoles de Acapulco hacia Huatulco, hacia Oaxaca, porque son llanos, es tierra baja que termina en el mar. Entonces es la Costa Chica. En la Costa Chica y en la Costa Grande hay una cultura muy parecida, muy similar. Y la música también es muy similar, aunque las chilenas de Costa Grande y las costas de la Costa Chica son distintas, por obvias razones, porque el estar apegados un poco más a Michoacán, ya si la tierra es de Tierra Caliente, de Tierra Grande, digo de la Costa Grande, influyeron musicalmente en distinta forma que a los de la Costa Chica nos influye más bien la música mixteca y la música del Istmo y la música oaxaqueña del centro. Pero bueno, como íbamos viendo, vamos a sobre la música, hay también otro tipo de música que llegó, otro que es por ejemplo el pasillo ecuatoriano, también en esa misma época llegaron ecuatorianos, ellos tienen un baile que le llaman pasillo porque se baila así como pasito, se bailan como dando pasitos hacia adelante. Háganse de cuenta Michael Jackson, pero un poquito más antiguo. Entonces, y lo bailan en parejas con unos vestidos enormemente bellos, el vestuario de los ecuatorianos es igual de florido que en muchas partes de Oaxaca. Hermosos, son hermosos los bailes. Y ellos, su música es, yo digo que es como que entrándole un poquito al tango, todavía, digo, mucho más antiguo que el tango, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero son muy melancólicas, o sea, sus letras son melancólicas, son letras muy dolidas, muy sentidas, así de, casi casi me corto las venas. Y su tipo de música, se los voy a mostrar. Sí, por favor. Es al revés, es al revés de la música ranchera, fíjense. En la música ranchera, nosotros damos un bajo y dos acordes, ¿no? Tun, chan, chan, es el tun, chuntata, ¿no? El famosísimo chuntata. Allá los ecuatorianos, su forma de tocar es al revés. ¿A qué me refiero? Me refiero que es dos bajos y un acorde. Y se oye diferente. Tun, tun. Y sobre esta corriente, mi papá hizo una canción, que aquí en México se conoció como Huapango, pero que en realidad es un pasillo ecuatoriano que hace así. Se baila como pasito. ¿No? Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfíos, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastradas, en mi noche callada, que sea plena y lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría. Si al menos tu recuerdo, ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfíos, como garras, que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastradas, en mi noche callada, que sea plena y lunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Impresionante, impresionante, don Álvaro. Oiga, me surge mucha duda, pero cantidad. Y voy a empezar por esto. Es todo un lenguaje lo que está descubriendo su papá en sus años mozos. La música, que de por sí ya tiene cierta forma de decir las cosas, y aparte las letras, porque escucho con mucha atención la poesía que está metida en cada una de las frases, el ritmo, la métrica que contiene y que está acorde a la música, al ritmo que le acompaña. Y eso me parece impresionante de resaltarlo desde el punto de vista que habla de que su papá le dijo, su abuelo, o sea, yo quiero hacer música. Y su abuelo dijo, no. Se compró una guitarrita y empezó a hacer música. Bueno, es que debía traer como una bendición o algo por el estilo. ¿Cómo fue? No, y empezó a comprar también libros. Ah, eso es importante. Él era muy lector. ¿Sabes qué? Siempre le apasionó desde niño la mitología griega. Antes no había videojuegos, ni películas, ni cine allá en la Costa Chica. Era un pueblo muy chiquito, muy pobre, Cacahuetepec. Entonces, sí había cine, pero de repente iban con los húngaros, como decían a los gitanos. Pero les voy a decir una cosa. Mi papá lo que él gozaba era leyendo, leyendo a los griegos, leyendo libros importantes. Le encantaba la lectura, se comían los libros. Y con eso uno aprende a escribir poesía, con eso uno aprende a escribir y a pensar diferente y a tratar de decir las cosas distintas cuando escribe música también, no nada más en poesía. Esto es muy importante saberlo. Mira, luego, luego se nota cuando un compositor o cuando un poeta o cuando alguien escribe, hasta cuando un profesor escribe, se da uno cuenta de qué tanto ha leído, por la forma de expresarse y por la forma de redactar. También se da uno cuenta cuando un alumno realmente lee. Cuando habla, habla distinto. Claro. Y encuentras una gran forma. Fíjense que nuestro lenguaje, es hermoso por esto, es al revés del inglés. El inglés tiene una palabra para decir muchas cosas. Por ejemplo, la palabra set. Es un set, puede ser un grupo de cosas o puede ser un saque o puede ser un grupo de comida, no sé. Un set puede ser muchas cosas. Y en español está al revés, pero es más rico porque nosotros tenemos muchas palabras para decir o nombrar una sola cosa. Ajá. Y eso nos hace poéticos. Entonces, yo puedo decir, este, como mi papá, mi papá se dio cuenta de esto. Por ejemplo, yo puedo decir de muchas formas una sola idea. Mira, yo puedo decirle a una chica, a mi esposa, puedo decirle, este, ven y endulzame el corazón. Ajá. O ponle miel al corazón. Es algo muy cursi. Está bien, los poetas y los bohemis somos muy cursi. Entonces, este, pero hay otra forma de decirlo. ¿Qué tal si le dices en una canción a una chava? Ven y sacúdame la sal del corazón. Ajá. ¿Eh? Eso se llama metáfora. Sí. No es cierto que tenga sal en el corazón, nadie lo tiene. No. O tendrá muy poca. Pero, pero es una forma de decir, endulzame el corazón de otra forma distinta a los demás y salirse de la bola. Entonces, tienes una forma de poética de decirlo dentro de una canción. Por eso dice, yo quiero luz de luna para mi noche triste. Esa. Para pensar divina la ilusión que me trajiste. Bueno, es una forma de decir, oye, te extraño. Sí. ¿No? Este, pero lo estás diciendo de una forma que casi, casi te estás ganando un beso de la chava. Así. Bueno. Oiga, oiga, explorando todavía los géneros musicales que su papá desarrolló, investigó, ¿qué otras vertientes fue la que él abordó, conoció, desarrolló? Esta le va a gustar mucho a la maestra y licenciada Joy. El bass peruano. Vamos a escuchar un bass. El bass peruano es un bass peruano típico. Es un bass, fíjense, los que no saben música, bueno, saben poco. Un bass es de tres cuartos en vez de dos cuartos o de cuatro cuartos. Es un ritmo ternario. Se divide en tres, ¿no? Tun cha cha, tun cha cha, ¿no? Pero el bass peruano se toca no como el bass clásico de los europeos, sino se toca más bordoneado, le decimos, ¿no? Más bravío, más machino. Yo que fui del amor, ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, más hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez, en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después, solo tu corazón. Híjoles, aplausos, 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 muchos aplausos. Don Álvaro, tengo que darle la palabra a las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias César, pues si están conectados, bueno antes déjame decirles, sí es de las que me hace llorar esa canción Álvaro. Está conectada a las 56, las números 100, 104, 107, 113, 18, 37, 53, 91, 92, 77 y 78. Y ya nos están llegando comentarios, qué grata charla y qué datos tan interesantes, nos dice la escuela 56. Y también lo felicita por la música, de la escuela 107, muchas felicidades. De la escuela también 77, clap, 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 qué bonito, ya están aplaudiendo. De la escuela 107, qué bello, muchas felicidades. Escuela 56, aplausos. Escuela 104, aplausos por interpretar con sentimiento. Y de la escuela 92, esa, bueno en el andariego que ahorita acaba de interpretar, ese es el tipo de música que permanece a través del tiempo. Felicidades Álvaro. Muchas gracias, de veras a todos los abrazos. Muchas gracias. Don Álvaro, quiero agarrarme de ese último comentario, que dice, esta es la música que pervive a lo largo del tiempo. Su papá formó parte de un grupo muy importante de músicos que a mediados de la década de los 40 le dio un auge a la música mexicana. Antes de entrar a cámaras estábamos platicando, el señor Álvaro y yo, sobre la influencia que tiene, pues una serie de eventos de carácter internacional para que la música mexicana surgiera. Y ahí estaba su papá, como que fueron la convergencia de muchas cosas para que junto con otras personas le dieran presencia a México en el mundo. ¿Nos puede platicar? Brevemente, bueno, siempre en América tenía la pauta de producción musical, pues los Estados Unidos, que es el país fuerte, el país económicamente líder del mundo. Ellos pusieron de moda el Foxtrot y pusieron de moda el Boogie Boogie, las grandes bandas en los años 40. Pero llega la Segunda Guerra Mundial y empiezan a dejar de producir, bueno, se alarga la Segunda Guerra Mundial, se alargó cinco años, desde el 40 al 45. Entonces se desgastó mucho Estados Unidos, tanto que empezaron a mandar ya sus jóvenes. Y el chiste es que ellos dejaron de producir mucho cine y dejaron de producir mucha música. Empezaron a producir armas y empezaron a producir más ejército. Pero eso le ayudó a México, la verdad, por la vecindad que tenemos con el país del norte, a que muchos de los movimientos musicales que aquí surgieron y que también venían de otros lados, pero que se anidaron aquí, se hicieran grandes en el mundo. Voy a mencionar más a dos ahorita, a José Alfredo Jiménez y a los Panchos. Primero los Panchos. Los Panchos fueron mucho más antiguos. Los Panchos son un grupo, un trío que inventa un sonido musical que es la música de trío. Y con el bolero de los años 40 y los años 50 y los años 60, le da la vuelta al mundo. Y llevan el bolero, que no es mexicano, el bolero es cubano, pero el bolero cubano es diferente al mexicano. Bueno, pero quien realmente esparce el bolero en todo el mundo es México y con los Panchos. También salieron de México algunos duetos como los Cuates Castilla, que eran de música ranchera, música folclórica, muy folclórica. Son los compositores del flautín del pastor y esas canciones. Bueno, ellos también le dan vuelta al mundo. Y llegan a Japón y llegan a Alemania y llegan... Les voy a decir algo que es algo lastimoso para nosotros, los mexicanos. Hoy en día la radio casi no pasa música ranchera. Y les voy a decir cuáles son los dos países ahorita en América, líderes en el mundo, en pasar música ranchera en su radiofusora. Colombia y Venezuela. Qué absurdo que ellos no son los originarios de esa música. Son amantes de nuestra música, igual que nosotros de ellos. Yo adoro la cumbia y adoro también la música venezolana. Es increíble también, qué bárbaros. La conga, venezolana, tienen un chorro de ritmos ellos y muy difíciles de tocar. Bueno, pero fíjense que ahí le comentaba al profesor que aquí una vez yo conocí a un brasileño que vivió aquí en México y se fue a vivir a Alemania. Y en Alemania él hizo un mariachi de puros arios. Puros alemanes, güeros, rubios, de ojos azules y como de dos metros. Y qué chistoso que no fue un mexicano, fue un brasileño que vivió en México el que hizo un mariachi. Y ahora hay muchos mariachis en Alemania. Y hay mariachis en Japón y hay mariachis en China. Acaba de venir un mariachi chino aquí a México. Que no saben, ninguno de esos mariachis europeos y asiáticos saben hablar una pizca de español. Nada. Pero son músicos, entonces oyen, oyen las inflexiones vocales, oyen las palabras y las pronuncian exactamente igual. Entonces parece que hablan español. Es más, esos alemanes que yo escuché parece que los sacaron del cerro de Jalisco. Así, de los altos de Jalisco, ya de ahí los bajaron. Pues no hablan un ápice de español, pero son buenos músicos y pronuncian las palabras perfectamente. Hablando de la música ranchera y del bolero, están los panchos, los secuantes castillas. Y luego viene algo que cuando yo fui profesor de secundaria y de carreras y de preparatoria, siempre les dije a mis alumnos, ¿saben cuál es el chiste de la música? Sorprender. A ver, llega un mexicano de Guanajuato, de Dolores Hidalgo, que vino como mesero, como boxeador y cambia la música ranchera. Toda la música ranchera que se escuchaba antes de José Alfredo Jiménez, era música de caballos, de corridos, de corridos de la revolución. Hablaban de algunas cosas del campo, como los camperos, hablaban cosas bonitas de las ciudades. Y llega José Alfredo Jiménez y le da un cambio totalmente a la música ranchera y empieza a cantar. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Y empieza a cantar canciones románticas, casi de bolero, con la música ranchera, algo inaudito, nadie lo había hecho. Y empieza a hacer el bolero ranchero y la música ranchera como si fuera bolero. Y entonces empieza a cantar Amanecida otra vez entre tus brazos. Y ella, ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Y él revoluciona la música. Luego, ese tipo de revoluciones son las que se hacen, hacen que la música, ya se había dejado de escuchar mucha música también ranchera en México. Y era como de barrios bajos oír música ranchera. Y llega José Alfredo Jiménez y ¡pau! Vuelve a ser famosa en todo el mundo la música ranchera. Así pasó también con otros músicos. Estábamos platicando también que la revolución ahorita es cambiar. Si no te gusta una música, un tipo de música que ya... Dicen, es que ya la banda ya chole, es que ya el reggaetón es chole. Bueno, cámbienlo. Es el momento ahorita de revolucionarlo. Hacerlo, sin perderle el respeto al género musical, revolucionarlo, hablar diferente, hablar de otras cosas. Ya no de lo mismo de los narcos y de que si las metralletas y que si las jarras y que si las chelas y que si las trocas. Puedes hablar de otras cosas con el mismo género. Como que va siendo necesario hablar de otras cosas y utilizando el género. Déjeme preguntarle una cosa. Aquí nos ha hablado del bolero y de otros géneros derivados del bolero o que se mezclan con él. Para los que somos completamente ignorantes, estamos ahorita descubriendo con usted esas peculiaridades, esa cosa sutil que nos hace diferenciar un género de otro a través de la voz, a través del ritmo. ¿Podría hacernos un pequeño ejemplo para saber? Sí, bueno... ¿Es el mejor de su papá, de usted mismo? El bolero obviamente es un género muy romántico, es un género que todos hemos escuchado de dos versiones. Está la versión de Agustín Lara, de Pepe Gizar de esa época, de los primeros boleristas, son los que le hicieron famosos al bolero, con unas letras poéticas hermosas. Les llamamos a nosotros el bolero clásico. Era un poco armónicamente más básico, pero con una poesía increíble. Y lo hicieron más básico a propósito, porque el bolero original de Cuba venía muy complicado para tocarse por el pueblo. Y más que nada que no cualquiera aquí en México se dedica a tocar un instrumento para vivir, y más en esa época, en los años 40. Tocaba a todo mundo como una forma de divertirse, pero no eran doctos en tocar un instrumento. Entonces, aquí lo hicimos en México más básico, hablando en armonía. Y era, como decimos, de armonía primera, segunda y reversa, pero muy poético. Y después viene otra segunda corriente del bolero, que ya es un bolero más jazz, es un bolero más, pues más sofisticado, con más armonía, y ese es el bolero que empieza a competir, que con el que le tocó a mi papá, es el bolero que viene de Cuba, que se le llaman feeling ellos, como feeling en inglés, pero feeling. Y es el bolero que adoptan mi papá, Vicente Garrido, Gonzalo Curiel, Manzanero, Roberto Cantoral. Ya es un bolero más sofisticado, incluso los tríos lo hacen más sofisticado todavía. Y compiten con el movimiento bien fuerte que venía de Alagogo, los Beatles, el rock and roll, el twist, la música psicodélic, que le llamaban. Y eran los nuevos ritmos que, pues obviamente a la juventud le enloquecían. Pero entonces tuvieron que sofisticar el bolero para que el bolero se volviera la canción por excelencia romántica. Y lo demás se volviera la música pop, para bailar y para chacotear y para las fiestas. Entonces sobrevivió el bolero, sobrevivió contra todas unas corrientes. Háganse de cuenta que ahorita quisiera, bueno, sí, sigue sobreviviendo el bolero, sobrevive. Pero sí, sobrevive contra corrientes fuertísimas como el reggaetón, como la música de banda norteña, como la música grupera. Y sobrevive a muchas cosas el bolero. Ah, otra cosa importante. El bolero sobrevivió al movimiento del mambo, que fue internacional, con Pérez Prado. Pérez Prado que venía de Cuba y que se hizo mexicano. Desde aquí se lanza su mambo y era un enloquecimiento general en el mundo por el mambo. Pero resulta que todavía el bolero sobrevivió. A lo mejor porque el bolero se estableció ahí en un nicho sentimental, por decirle de alguna manera. Ya lo había mencionado en nuestra emisión pasada, para poder cantarle a alguien, poder cantarle de amor, no hay nada como el bolero. Por ejemplo, haciendo ahorita la música ranchera, pero si pensamos en la música con la que estaba compitiendo, el agogo, el twist, el rock and roll, nadie le va a decir el perro lanudo para cantarle cosas de amor. Sácate de aquí, perro lanudo. Por ejemplo, pero no sé si quiera tocarnos algo de su papá, de sus boleros, para poder ir en este viaje musical a propósito del bolero. Esta canción se la compuso mi papá, a mi madre, en una… Bueno, este… me invitaron a mi papá a ser padrino de una generación de una escuela. Y mi papá ya había pedido a mi mamá en matrimonio, después de tres años de noviazgo, y bueno, ya estaba pedida y dada la mamá. Entonces fueron y se presentaron al lugar, le sirvieron un coñac a mi papá y a mi mamá, refrescos porque ya no tomaba. Y entonces mi papá le daba un traguito al coñac y le daba un besito a mi mamá y estaba chacoteando con ella, cotorreando como los novios, contentos porque ya se van a casar, pues que eran, ¿no? Y en eso mi mamá le dice a mi papá, oye, oiga ingeniero, porque antes los novios hablaban de usted. Oiga ingeniero, ya estuvo suave. Y mi papá, ¿de qué? Este, es que usted le da un traguito, un besito al coñac y un besito a mí y ya se me subió. Y entonces mi papá dice, mire Anita, esa va a ser mi revancha. Y mi mamá, revancha yo, ¿por qué no? Pues que le dice, no, 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 no. Lo que pasa es que cuando la voy a dejar a su casa, por ejemplo, que salimos hoy, yo me voy a la mía y ya me acuesto y apago la luz y en la penumbra de mi cuarto, antes de dormirme me quedo viendo al techo. Pensando en todo lo que dijimos y todo de lo que vamos a hacer cuando estemos casados. Y me palpo los labios y siento el sabor de su bilé. Y miren que en los cincuentas, las mujeres sí se ponían bilé, pero mucho. Bueno, y dice, ahora que vaya usted a su casa, Anita, y llega a su cuarto y antes de dormir se queda viendo usted a la pared, pensando en lo que dijimos y en lo que vamos a hacer cuando estemos casados. Usted se va a palpar los labios y va a tener sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Aplausos, aplausos Oiga don Álvaro, el bolero está casado con la guitarra Le pregunto esto porque ahora que lo estaba escuchando Me puse a pensar en esa descripción que hace de cómo los ritmos Son más difíciles unos que otros Y asocio con la idea de que llegó el mambo Y los instrumentos que utiliza la orquesta Y luego pienso otra vez en los boleros Y invariablemente tengo en la vista y en los oídos la guitarra Sí, bueno, cualquier instrumento armónico Que en este caso la guitarra y el piano Pero, bueno, los tríos obviamente Que son un género que depende del bolero totalmente Que se desprende del bolero Pues todos asociamos a un bolero con un trío Con su requinto, su guitarra bajo y su guitarra acompañamiento Y las tres voces de ley Por eso es que yo creo que sí se casó O tenemos así como que inconscientemente casado El bolero con la guitarra Pero no, bueno, el bolero ha evolucionado mucho Vicente Garrido, por ejemplo Sus boleros los hacían piano Gonzalo Curiel Gonzalo Curiel, les voy a decir quién es Porque a lo mejor no lo conocen Pero es el de Voy por la vereda trópica Él musicalizó muchas películas Y Vicente Garrido es el de La puerta se cerró detrás de ti Ah, no es cierto No es cierto, no es cierto No es cierto, ese es Luis Demetro No, perdón Vicente Garrido es el de la El de la Poco a poco te me olvidas Vas muriendo en mi recuerdo Bueno, él es de Él es de ese estilo de piano Pero no, no, no No tiene que haber Yo creo que es Es asociar la guitarra Es asociarla con muchos ritmos También con la mariachi Con el corrido Lo que pasa es que es un instrumento armónico Que es muy fácil de cargar Yo no te veo cargando un piano Para ir a dar una serenata Volviendo un poco a su papá Y la forma como él se Fue creciendo con la música Estaba peleando los años 60 Con el agogo El twist El rock and roll Que otros Aparte del bolero Exploró otros géneros De los que ya hemos planteado El ranchero El ranchero Sí, hizo algunas canciones rancheras Que sí se hicieron famosas Ahorita me acuerdo de una Bueno, bueno Además del ranchero Él hizo también Hizo un tango Hizo varios Este Hay una Hay un tipo de música en Yucatán Que se llama Bambuco Bambuco yucateco Muy parecido al bolero Es anterior al bolero Muy parecido Yo siento que Pero muy caribeño Muy del Caribe El Bambuco Este También hizo canciones con Hizo pasos dobles Para sus amigos toreros Él manejaba Algunos Algunos Lo único que él nunca hizo Y estuvo en contra Pues es de los géneros Que siempre compitieron con él Que fue el rock and roll Compitieron con él El agogo El twist Y la música psicodélica ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes Se han visto esas películas Donde bailan Unas chavas en minifalda En una jaula Eso era el psicodélic ¿No? El agogo Bueno, sí Él sí exploró Algunas Algunas canciones De otro estilo Obviamente Él era gente de campo Y también tenía música Campirana No me acuerdo ahorita Muy bien de otras Pero Ahí vamos Este Déjeme Déjeme saludar A las personas Que están allá En el chat Porque también Quieren platicar Con usted Gracias César Gracias Álvaro Y pues siguen llegando Felicitaciones Para Álvaro Carrillo Nos están diciendo De la escuela 77 Perdón Nuestra música es bella De la escuela 56 Es un honor Tener este tipo De invitados Lulú De la técnica 78 Qué linda historia De la escuela 98 Qué bellas canciones Felicidades Escuela 77 Muchas anécdotas Muy bonitas Escuela 107 Qué bonita historia De la escuela También 107 Ya te están aplaudiendo Bravo 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 Y De la canción De Vicente Garrido Es No me platiques más Y te me olvidas Y Un comentario Perdón que me interomete En la plática César Este Pero Si se me escucha todavía Yo lo sé Pero este Estuvo aquí Lupita Bedoy La esposa Del Güero Gil De los Panchos Y lo que comentabas La vez pasada Del requinto Que ellos inventaron El requinto El Güero Gil Lo inventó Él nada más Quería hacer Una guitarra más chica Como se iban Tanto de giras Inclusive en Japón Se iban a desgreñar A Lupita Bedoy Porque eran famosos Los Panchos Entonces ellos Inventaron una guitarra Más chica Para que fuera más práctica Y no cargaran tanto Y también de ahí Salió un bonito sonido Que fue El requinto El Güero Gil La inventó Y la mandó a hacer A Yucatán Él me lo contó Cuando todavía vivía Don Alfredo Güero Gil Que por cierto Hay una de las que Yo estábamos Estábamos en una comida Y se acercó Estábamos platicando El Güero Gil Estaba el maestro Mario Molina Montes Que es el que Es un compositor letrista Este Muy famoso Que es el que le hizo La letra A aquella hermosa canción De Chaplin Que se llama Candilejas Bueno Este Estaba también Ahí estaba Roberto Cantoral El maestro Roberto Cantoral Que paz descanse Y este Y de repente Se acerca un trío Que estaba tocando Entre las mesas De la comida Y se le acerca Al Güero Gil Haciéndole así Floreándole el requinto Casi casi en la cara Y este Pero pues oye Como Bueno no sé Como te atreves Tú A un Al inventor Del requinto A ponerle chicharros A hermes Ándale A florear Entonces ya que El Güero Gil Yo me acuerdo Que ya estaba grande Se le quedó viendo Hasta que terminó Y ya terminó Le aplaudió a todo el mundo Y todos nos volteamos A ver A ver El Güero Gil Que iba a decir Entonces se volteó Y le dijo A Roberto Cantoral No cabe duda No cabe duda Que hicimos escuela Mole Le dijo Se lo ganó El requintista Por andar Haciéndose el payaso Es como si yo quiero Este Enseñarle La Biblia A Jesucristo Por favor O sea No le hagas eso A alguien A un gran maestro No le puedes venir A enseñar lo que él sabe Pero bueno Don Álvaro A propósito De lo que estamos aquí Platicando Cómo es que esta música Pervive Quisiera yo Agarrar una vena Que no hemos platicado mucho Que es La música en el cine ¿Qué tanto Ha trabajado O trabajó su papá En ese tipo De espacio? Nunca Fíjate que él no era Como Gonzalo Curiel Que sí trabajó Para el cine Jamás Mi papá no era tan Tan afecto A las industrias Como del cine Y la televisión En el aspecto de Él le daba mucha pena Mucha pena Salir en cine Y en televisión ¿Por qué no tiene Una imagen pública Este Álvaro Carrillo En un momento dado Como Agustín Lara O como José Alfredo Jiménez? Mi papá no era actor Pero Pero su música Sí se tocó Su música sí se tocó Pero no Él no Él no No salía Entonces todo el mundo Conoce a Agustín Lara Y saben que es el flaco de oro Todo el mundo conoce A José Alfredo Jiménez Pero no conocen No conocen a mi papá Porque él Cuando cada vez que salía En la televisión Sudaba Sudaba de nervios Y alguna vez lo invitaron Al cine Y sudaba Entonces Ya fallecido Nosotros decidimos Que quien le diera Su cuerpo O su imagen A mi papá Fuera José José Y fue que José José En el 82 Hizo una película Que se llamó Sabor a mí Él interpretando En parte a mi papá Y en parte a otros bohemios De la época Porque la historia A fin de cuentas No es la historia De mi papá Fue una historia combinada De mi papá Este Barco Antonio Muniz Y Pepe Jara Pero Le dio él ya el cuerpo Y forma a mi papá Porque Pues mi papá No nunca Te digo Nunca salió como actor Y obviamente Si su música Si fue tocada En televisión La mentira La mentira No se llama así La música de mi papá Se llama Se te olvida Pero como fue tema El primer tema Musical Que hubo en ninguna Telenovela Antes que él Lo hizo Ernesto Alonso Lo hizo con una canción De mi papá Que se llamó Sabor a mí Y en una telenovela Que se llamó La mentira Y yo digo Que es la canción De las tres mentiras A ver Porque Punto número uno No se llama así Se te olvida No se llama la mentira Dos No habla en la letra Nada de mentir Es una canción De desamor Y de obsesión Pero no No habla de mentir Y la tercera No la escribió Luis Miguel Como todo mundo piensa Porque Luis Miguel La cantó Pero Luis Miguel Ni siquiera había nacido Es más Sus papás Todavía no se conocían Cuando esta canción Ya se había hecho Y es Dice así Más o menos Se te olvida Que me quieres A pesar De lo que dices Pues llevamos En el alma Cicatrices Imposibles 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 De borrar Se te olvida Que hasta puedo Hacerte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza Pero a fuerza No será Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Casi casi Se te olvida Que hay un pacto Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Casi casi Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que ese pacto No es con Dios Y esta canción La cantó Frank Sinatra En inglés El mismo año Que se estrenó Aquí en México La cantaron Los Panchos Con Eddie Gormé En Nueva York Y Frank Sinatra En Las Vegas Y en Los Ángeles Y se llama En inglés Se llama Yellow Days Yellow Days Oiga don Álvaro Pues es impresionante La herencia musical De su papá Y yo creo que De eso Debemos felicitarnos Todos Primero Y a propósito De esta herencia Quisiera saber Más bien Que ahondara Un poco más Porque ya nos decía Que en alguna De sus travesías Con su papá Se daba de topes En la cabeza Y decía Es que ya eres Compositor Ah Si Si Su trabajo Mi trabajo Su trabajo ¿Cómo es que ha No sé Si ha retomado La herencia De su papá Si ha procurado Revolucionarla Como dice acá Que es el trabajo En eso vamos ¿No? Y entonces ¿Qué está haciendo ahora Don Álvaro? Bueno Mira Ahorita Ahorita estoy presentando Un espectáculo Que se llama Una noche con sabor a mí Que ya llenamos El teatro de la ciudad Este año En abril Llenamos también El leonario Hemos hecho En diferentes teatros Bueno El año pasado En el teatro de Goyado De Guadalajara Hemos estado presentándonos Es un espectáculo De este tipo de anécdotas No tan largas Como las estoy haciendo aquí Obviamente son muy cortas Pero Antes de cantar una canción Cuento la anécdota rápido Y tengo cuatro O cinco músicos A veces son cinco Atrás de mí Que son mi equipo De mi Son mi equipo de trabajo Yo soy enemigo De decir Son mis músicos Porque yo no los compré Ni me casé con ellos Ellos son profesionistas Que trabajan Con su servidor En equipo Y este Y hacemos Modernizamos Ahorita el bolero Estoy cantando Las canciones De mi papá Pero con otros ritmos Más rhythm and blues Con bolero Más este Como lo que hace Adel O lo que hace A veces Michael Bublé O lo que hacen A veces Este Jess Morrison Que si es pop Es una música Más Más hacia los chavos Más hacia los jóvenes Pero sin perderle El respeto A la música romántica Esto es La forma de frasearla Como la sigo fraseando Es como bolero Pero todo el arreglo De atrás Va diferente Va mucho más moderno Mucho más actualizado Primero Primero queremos Que Y creo Yo estoy convencido De que el bolero Va a regresar Pero en otra forma Con otras características Que sin dejar de ser bolero Lo van a revolucionar Los chavos Estoy segurísimo Este Que el romántico No va a morir nunca Porque el bolero Habla esencialmente Del amor Y el desamor Que son las dos partes De la vida Que siempre vivimos Todos los días O estamos enamorados O estamos rechazados O desenamorados O enojados O O de alguna forma ¿No? Ador marido Sí Es típico Que La que tú quieres No te quiere ¿No? Sí Y la que tú Ni siquiera sabes Que existe Es la que anda atrás De ti Sí Entonces es lo típico ¿No? Sí Oiga A propósito de esto Quiero mencionar El concurso Que se está haciendo En Cuernavaca Sabor a mí Que tiene Si no entiendo mal Este sentido Retransformar La canción Con nuevos ritmos Ajá Este Chavos No nada más Es de Cuernavaca Se va a hacer en Cuernavaca Este concurso Está apoyado Por el Congreso de Morelos El Congreso de Diputados Sobre todo Por un diputado Que le mando Un saludo Al licenciado Se llama Carlos de la Rosa Él es el Presidente De la Comisión De Protección y Vigilancia Y Protección Civil Ahí en En Morelos Y está muy preocupado Porque hay mucha violencia En el Estado Aunque todo el mundo Diga que las cosas También no es cierto En Morelos Está muy violentado Y este Y él lo que dice Es que la única forma En que vamos a combatir Eso es con la cultura Es mejor que los chavos Agarren una guitarra Que agarren una metralleta Para vivir ¿No? Entonces Hicimos un concurso Que se llama Talento Musical 2013 En que ¿De qué se trata? Que tú Escribas tu banda Allá Va a ser el concurso En Cuernavaca Pero no está muy lejos Este Tú escribes a tu banda Y se trata de hacer Un arreglo de sabor a mí Esta que yo canté De sabor a mí En el ritmo Y género musical Que quieras Es más Inventa tu género Sorpréndenos ¿No? Y Puede ser cantado O puede ser instrumental Y va a haber Bueno yo llevé A tres jurados De primera También esto está avalado Por la Sociedad de Autores Y Compositores Por ejemplo Primer jurado va a ser Memo Mendez El que hizo La música De Timbiriche De Sasha De Benny Barra Este Un gran compositor Mexicano De pop Luego está Felipe Gil El maestro Felipe Gil Que es vicepresidente De la Sociedad de Compositores Es el que hizo La canción de Hasta que vuelvas Te tengo el tiempo Que nadie Que fue Concursante de la OTG Y ganador Felipe Gil Que además Él también es hijo De un gran compositor Y cantante Que es el Charro Gil Bueno Y de música clásica Está el maestro Jorge Córdoba Porque también Están bandas Que se inscriben Que son bandas musicales De niños Que tocan música Más bien culta O música de concierto Y él va a estar En ese aspecto Y esto va a ser Ya están las inscripciones Desde el 14 de noviembre Va a ser hasta El día 14 de febrero No es cierto De enero Al 14 de enero Terminan las inscripciones Cuesta creo que 350 pesos La inscripción Por banda No por persona Por banda Y va a haber premios Que se consiguieron No de dinero Sino de apoyos Va a haber becas Para estudiar música Becas para estudiar Universidad Becas para estudiar Preparatoria Va a haber La oportunidad De que Memo Méndez Guiu Y maestro Felipe Gil Apoyen a las bandas Que ganen Y que De alguna forma Por eso queremos Que nos sorprendan Porque de alguna forma Los vamos a apoyar Para que Ellos sobresalgan Es una buena oportunidad Para que sobresalgan En el medio Y que sobresalgan bien Entonces Inscriben a su banda La única requisito Es que Sean mayores De 18 años Y no mayores De 35 Que sean mexicanos Y que si son extranjeros Que sean Que estén legalmente En el país Y que hagan ese arreglo Lo más hermoso posible Bueno pues Ahí está la invitación Don Álvaro Hoy A propósito De los 94 años De su papá Hemos recorrido Muy brevemente Su historia Y hemos llegado Hasta usted No sé si quisiera Obsequiarnos Con algo de su autoría Está bien Este Yo casi no me sé Mis canciones Que es raro Porque yo las compongo Pero yo no las canto Este Y no Y bueno A mí Como hijo de Álvaro Carrillo Siempre me piden Que cante canciones De mi papá Es obvio Él es el famoso Yo no Y este Pero bueno Voy a cantar una canción Que le hice a una tía mía Les voy a platicar rápido Este Mi La hermana de mi madre La única hermana De mi madre Estuvo casada Con Tuvo un primer matrimonio Y se divorció A los 8 años De ser casada Se divorció Y se quedó con Bueno ella tenía 3 hijos Una Una hija grande Y dos niños Varones Chicos Pero resulta Que a la hora Que se divorció Se quedó sola Se quedó sin hijos Se quedó sin marido Totalmente sola Y este Y así estuvo Otros 8 años Y un día Ya siendo una mujer madura Cuarentona Digamos Se enamoró De un hombre De como De mi edad Como de 50 años Pero a mi Lo que me llamó La atención Es que A pesar de que Los dos eran Dos personas maduras Parecían Colegiales O sea Eran de los que O sea De los típicos novios Así que se veían Y se sonrosaban Y se agarraban La manita Así abajo De la mesa O sea Como dos chiquillos Y entonces Yo me di cuenta De eso Y les hice Esta canción Yo tenía 14 años En ese entonces 14 o 15 años Y estaba aprendiendo A tocar la guitarra En ritmo De Bossa Nova Entonces le hice Un Bossa Nova Que a mi tía Que se llama ¿No ha notado usted Señora? Dice así Está larguísima Pero bueno Dicen que el amor No tiene edad Pero usted señora Un señor Se la pudo arrancar Dice usted que no Pero en su mirar Se le nota a usted Que lo ama Como una menor De edad ¿O acaso No ha notado usted Que su alegría Diaria no es normal? Que si le habla a él Todo enseguida Le empieza a temblar Se ha fijado usted Que no puede esconder Que las flechas Que usted tira Le atraviesan Le atraviesan Solo a él No ha notado usted Que ha Cambiado su modo Al andar Que provoca a usted Que él Tropiece al verla Caminar Se ha fijado a él Se ha fijado usted Que él ama igual Que con solo algún detalle Usted lo hace a él Vibrar Que si usted lo besa a él Le palpita hasta la piel Que como una colegiala Que el corazón Le saca chispas Le saca chispas Como alguna vez ayer Que en sus brazos Siente usted Que la soledad de ayer Le hizo aprender a amar Sin fronteras A un tipo como él No ha notado a él No ha notado usted Que él La ama Pero es un ladrón Le ha robado a usted Todos los años duros Que sufrió Se ha fijado usted Que le regaló Más agilidad Más vida Cosas que no imaginó No ha notado usted Señora Que usted también abusó Que él ignoraba algo Que los que la conocen No Que al acercarse a usted Hay que tener valor Pues aquel que se descuida A usted Le roba el corazón Que si usted lo besa a él Le palpita hasta la piel Que como una colegiala El corazón Le saca chispas Como alguna vez ayer Que en sus brazos Siente usted Que la soledad de ayer Le hizo aprender a amar Sin fronteras A un tipo como él Como él Bravísimo, bravísimo Don Álvaro Qué barbaridad Déjenme ir al chat Porque si aquí yo estoy extasiado Creo que en el chat Están igual O más Gracias César Y un comentario De la técnica 77 No sé si yo estoy Como esos abuelitos Que dicen que la música De su época Es la mejor Pero la verdad Es que difícilmente Las nuevas canciones Tienen algo del romanticismo De las que estamos oyendo Físicamente no conocimos Álvaro Carrillo Pero hay que oír El legado musical Que dejó Y que sí conocemos Las ciertas generaciones Ya maduritas Muchas gracias Don Álvaro Vea usted El día de hoy Nos dimos un viaje En el tiempo En el espacio Fuimos de las chilenas Hasta el Bossa Nova Qué cosa tan maravillosa Esta es una herencia musical Que sin duda Estamos disfrutando Pura música que da sed Pura música que da sed Don Álvaro Muy agradecido Por su presencia Y estuvimos hoy En este programa México a través De sus canciones Los compositores De ayer Hoy Y siempre Don Álvaro Muchas gracias Muchas gracias por todo Hasta luego Gracias ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico! Gracias por ver el video.